¿Qué bien puede ser? La reforma del Estado es un tema importantísimo en esta campaña electoral. Hemos invitado a los representantes del plan de gobierno de los tres partidos que están liderando las encuestas. Nos referimos a Milagros Maraví, que forma parte del equipo del plan de gobierno de Fuerza 2011. Manuel Estela, que forma parte del equipo del plan de gobierno de Solidaridad Nacional, la Alianza Solidaridad Nacional, además él es candidato al Congreso, con el número 29. Y luego Luis Taís, quien es jefe del plan de gobierno de Perú posible, pero viene en reemplazo del encargado del tema de la reforma del Estado, que parece que está haciendo su propia campaña en Cayete, en alguna parte. Bueno, buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bueno, no voy a resumir el problema del Estado. Todo el mundo conoce, es un Estado, pues, muy lento, muy atrasado, muy poco moderno, muy poco ejecutivo, en fin, hay una descentralización muy apurada, muy improvisada. Bien, no voy a incidir en el diagnóstico, porque no tenemos mucho tiempo, todos ustedes lo conocen. Sí, quisiera que pasáramos ya a las propuestas, a la propuesta general de solución, digamos, de plan de reforma del Estado. Milagros. Buenas noches, Jaime, buenas noches a todos sus televidentes, buenas noches. Fuerza 2011 ha enfocado la reforma del Estado en concretar lo que es su visión. En algún momento, en algún año pasado, te escuché decir que los candidatos nos expresaban una visión, una ilusión de lo que pensaban lograr. Y en el caso de Fuerza 2011 se está en la primera página de su plan de gobierno, que es que los peruanos y peruanas podamos vivir en un país seguro, ordenado, con crecimiento, y que ese crecimiento se comparta en democracia. Entonces, en la década del 90 se hicieron las reformas, llamémoslo así, económicas, las reformas institucionales básicas, en la creación de la SONAD, la creación del INDECOPIO, una serie de reformas institucionales, una serie de reformas macroeconómicas, para sentar las bases de lo que ahora es un crecimiento que ya lleva dos décadas. Ahora, lo que Fuerza 2011 se propone con la misma fuerza que lo hizo en ese momento, con la misma fortaleza para hacerlo, es emprender las reformas denominadas de segunda generación. O sea, las reformas que lleven a que el Estado sea un gestor eficaz, a que haya gestión eficaz y gestión, yo no diría transparente, porque la palabra no refleja lo que es responsable. O sea, que la transparencia lleva a que el gobierno sea responsable. Y en ese sentido, hay unas reformas que están expresadas en el plan de gobierno, que están dirigidas a desarrollar un servicio civil, una carrera pública, a reforzar el sistema de inversión pública, el sistema de adquisiciones, y todos los sistemas estos que tienen que ser de todas maneras modificados y reformados, porque lo importante para el ciudadano es que le lleven los servicios, que le lleven, que el funcionario esté cercano y a su servicio. Y eso solamente se va a lograr, solamente se va a lograr si es que reformamos estos sistemas. Porque todos los que han tenido acá experiencia, debemos saber que uno comienza un gobierno, y de pronto se encuentra con que hay un sistema de compras, un sistema de inversión, y resulta que todo lo que uno se propone hacer de inmediato, lo termina haciendo en varios años. De acuerdo. Muy bien. Manuel Estela. Yo quisiera comenzar diciendo que este tema de reforma del Estado ya está entrando al universo de la leyenda. O sea, se dice... O sea que no lo van a manejar ustedes... No, no, no. Yo digo es que por lo que ha ocurrido en los últimos procesos electorales. O sea, se discute, pero el que llega, el que gana, lo deja de lado. Ahora, yo creo que eso ocurre porque la magnitud del desafío es inmensa, y luego porque ha faltado un entendimiento cabal del tema. O sea, la pregunta que nosotros nos hacemos es ¿por qué se necesita en el Perú una reforma del Estado? Creo que la respuesta la grafica claramente a una expresión de Fukuyama. Él dice que no hay economía de mercado de primera con un Estado de tercera. Y eso es insostenible en el tiempo. Entonces, la economía peruana, yo creo que no tiene Estado de tercera. Si nos ponemos la mano al corazón y reflexionemos la verdad como es, nuestro Estado es de quinta o de sexta. Entonces, si queremos que el crecimiento económico sea sostenible, si queremos llegar a ser un país moderno y del siglo XXI, hay que reformar el Estado. Una muestra del caos es esta. Ahí están todas las instituciones que intervienen frente a un solo problema, que es combatir el narcotráfico. O sea, eso es la telaraña del caos. Y el narcotráfico sigue creciendo. Tú te preguntas por qué sigue sin implementarse insumos químicos. Bueno, en parte la respuesta la tienes ahí. Las instituciones se manejan como casicasos. Cada cual defiende su feudo, hacen lo que mejor les parece, pero no suman esfuerzos. ¿Qué sería para resolver eso? Primero hay que entender qué es el Estado. El Estado tiene tres funciones básicas para que funcione bien la economía de mercado, porque el Estado es componente del mercado. Uno es establecer el marco institucional para que funcione el mercado. Eso es administración de justicia, seguridad, registro de la propiedad. La segunda es garantizar estabilidad macro. Y la tercera es corregir imperfecciones de mercado, sean naturales, sean estructurales. Ahora, el Estado peruano tiene un déficit monumental en la primera y la tercera función. La segunda, a Dios gracias, la cumple. Y eso es lo que sostiene al Estado peruano. ¿Y por qué la cumple? Porque este Estado débil, en ese campo, tiene el portaaviones. El Estado peruano es básicamente, comparándolo con una armada, un conjunto de chalupas. Con algunas excepciones. ¿Y el portaaviones de Banco Central de Reserva? Es el Banco Central de Reserva. Bueno, pero el Banco Central se ha formado a través de 80 años. El Ministerio de Economía ha mejorado mucho también en su capacidad institucional. Yo ahí tengo una opinión que no coincide plenamente con la tuya. Bueno, no está al nivel, pues, el Banco Central, pero ha mejorado en relación al pasado. Sí, pero cuando se cambia un Ministro de Economía, el Ministro de Economía viene y cambia a todos los de arriba. Bueno, eso ya te está demostrando que su solidez de capital humano no es tan grande. Bueno, en fin, ese no es el punto. Ahora, bueno, y en ese Estado débil hay un submarino, que era de última generación. Hoy día no sé si es de última generación. Yo quiero que sí. Quisiera que sí. La Sunata. Esa es la Sunata. Ok. Ya. Ahora, para entender bien el desafío de la reforma del Estado, y este es un punto central de nuestra propuesta, ¿no? Y que la hemos discutido, y la seguimos discutiendo a esto, es que hay que situarse frente al Estado desde una perspectiva integral. Generalmente se ve sólo un componente en la reforma del Estado, y que son las instituciones que ejecutan el gasto. Pero el Estado tiene la otra fuente que es el ingreso permanente y sano. O sea, el Estado necesita que se le provea la magnitud de recursos para ese gasto. O sea, parte de la reforma del Estado es la Sunata. De acuerdo. Ahora, y para nosotros, punto fundamental de la reforma del Estado, entonces, es la autonomía constitucional de la Sunata. De acuerdo. Muy bien. Luis Taís. Gracias. Bueno, buenas noches, buenas noches a todos. En realidad, ¿para qué queremos un Estado? Un Estado es un instrumento para llevar adelante cosas. ¿Qué es lo que queremos? Queremos tener un país distinto. Queremos tener un país con una economía sólida. Queremos tener un país con una economía transparente. Queremos tener un país con mayor valor agregado en su producción. Queremos tener un país que sepa parar y construir rápidamente la infraestructura que se requiere para este cambio de matriz productiva que requiere el país. Necesitamos más educación, más salud, más vivienda, más saneamiento, etc. Y para ello necesitamos un Estado que sea ágil, que sea transparente y que sea eficaz y eficiente en su labor. Pero en la reforma del Estado tenemos que ver que hay varios elementos. En primer lugar, tenemos las reformas políticas, que es todo un tema que hace no solamente al Poder Ejecutivo, sino a las reformas políticas. El siguiente es la reforma, digamos, del Ejecutivo. Y finalmente tenemos todo el tema de la descentralización. Porque nosotros necesitamos en realidad un Estado que sea, que promueva la economía de mercado, ¿no es cierto? Que sea mucho más controlador de lo que ocurre y finalmente que sea descentralizado. Entonces, sobre esa base, creo que todos podemos estar de acuerdo que hay que mejorar la calidad de los funcionarios, que la carrera administrativa pública tiene que existir, que tiene que existir la gerencia, los gerentes públicos, que tenemos que hacer una escuela nacional de administración pública que capacite a todo el mundo, que necesitamos tener funcionarios públicos no de primera y de segunda, sino todos los mismos. Porque hoy día tenemos los famosos CAS, que es gente que no tiene ninguna posibilidad de vacaciones, ni ningún derecho, y entonces son millones. Entonces el Estado que controla a la empresa privada, exigiéndole temas, no está cumpliendo consigo mismo. De manera que creo que hay toda una gama de cosas. Dentro de eso, sí, ha hablado aquí Manuel de la SUNAT. Creo que la SUNAT es un tema importantísimo. O sea, con una presión tributaria que tenemos de 14,5, 15 puntos, ¿no es cierto? No podemos funcionar para poder hacer las reformas que necesitamos hacer. Tenemos que subir la presión tributaria. ¿Qué está haciendo la SUNAT que no está subiendo la presión tributaria? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué pasa con la descentralización fiscal? ¿Qué pasa con crear una cultura de pagar impuestos, no es cierto? Una cultura tributaria que debiéramos de tener. Y hay que facilitar los procesos igualmente. Pasarle a la SUNAT a veces es muy difícil. Y necesitan 50.000 temas. Imagínense que usted va a la SUNAT, o sea, usted tiene que pagar su impuesto y tiene que ir al Banco de la Nación a pagarlo. No puede hacerlo a través de otro banco. Entonces, hay miles de cosas que tenemos que trabajar. Creo que la SUNAT también tiene que separar la aduana de la SUNAT porque ha perdido la aduana todo un mecanismo y están todos los industriales los preocupados porque no se está haciendo el trabajo en términos de aduana. Pero, en resumen, quisiera en esta primera parte del elemento ver que hay toda una serie de procesos que hay que cambiar también. El proceso de compras del Estado, ¿no es cierto? Entonces, ahí estamos proponiendo un esquema que se llama Perú Compras en el cual no creemos nosotros que hay que crear una unidad que compre para todo porque eso es más concentrado en la posible corrupción. Nosotros creemos... Yo sigo funcionario de Naciones Unidas. Nosotros compramos millones de cosas y nunca hemos tenido problemas de corrupción. ¿Por qué? Porque a nivel central se coordinaba con los proveedores los costos de las cosas. Y ya después cada cual compraba sobre un libro que había donde estaban los costos de todo lo que había que comprar. Entonces, de esa manera, había mucha más transparencia porque eso estaba en los portales de todo el mundo. Creemos que también tiene que ampliarse la transparencia. Los portales de transferencia de los sectores no existen casi. Entonces, nadie sabe. No hay control ciudadano. Y el control ciudadano nos parece que es fundamental en todo este proceso. El tema del presupuesto. Debiéramos que era un presupuesto bianual. Nos pasamos haciendo presupuestos todos los años. Hay que cambiar la Constitución para eso. Es cierto que hay que cambiar. Pero debiéramos tener un presupuesto bianal. Debiéramos tener más transparencia y eficiencia en su ejecución. Debiéramos tener un presupuesto por resultados. Entonces, hay toda una serie de procesos que tenemos que cambiar. Y que aquí me quedo paradito para la próxima sobre el tema de las reformas políticas que creo que es importante conversar. Muy bien. Vamos a ir a una pausa y regresamos con la segunda parte. Vamos a ir a una pausa y regresamos con la segunda parte. de UTA, Banco Continental. Y si abres una cuenta ganadora hoy, llévate una de las miles de entradas para el concierto. Creemos en el mar que se rompe en el desierto. En la selva que le gana la suerte. Creemos en el Perú y en su mejor cosecha. Creemos en los mitos que tejen leyendas. En por fin llenar el pecho de orgullo. Creemos en un Perú más grande. Y en un mundo más pequeño. Creemos en ti. Y este viaje recién comienza. A ti, joven. Te daremos las oportunidades que necesitas con la creación del Ministerio de la Juventud y el Deporte. Desde ahí, promoveremos el Fondo Jóvenes Emprendedores. Para financiar tu empresa y tu gran sueño. Incorporaremos a millones de jóvenes que no cuentan con cobertura de salud al Seguro Social Juvenil. Y para ti, deportista, desarrollaremos los centros de alto rendimiento del deporte. Y donde saldrán nuestros futuros campeones. Ustedes hagan su mejor esfuerzo. Tener las oportunidades en cargo de otro. Con Toledo, al Perú, no lo para nadie. Tú le dices teléfono. El fijo. El inalámbrico. El de la chamba. El fondo. El de la casa. Nosotros le decíamos telefonía fija de Telefónica. Y a partir de ahora, lo llamamos telefonía fija de Movistar. Ahora todo es más simple. Ahora todos los productos de Telefónica se llaman Movistar. Seguimos conversando con nuestros amigos Milagros Maraví, Luis Taís y Manuel Estela. Milagros, quizás podamos tocar ahora, si les parece bien o tienen algún otro tema, no lo sé. El asunto de la descentralización, los gobiernos regionales, los gobiernos locales. Hablando de la SUNAT, no hay impuestos en los gobiernos locales. La recaudación del previal es bajísima. O sea que no hay ciudadanos contribuyentes que fiscalicen. Entonces, hay milagros. Bueno, en primer lugar, pareciera que hay cierta opinión favorable respecto de convertir la SUNAT en el organismo de un señor autónomo. Y yo no estoy de acuerdo con eso. Generalmente, los que plantean, la mayoría de entidades que quieren tener autonomía, como tiene por ejemplo el BCR, y tienen otras entidades que efectivamente funcionan bastante bien, quieren tener su autonomía constitucional. Y yo creo que debemos caminar hacia todo lo contrario. No que no tenga autonomía constitucional, sino que SUNAT y todos los organismos públicos tengan el mismo nivel de eficiencia en la gestión y de procedimientos que funcionan para que pueda haber buena gestión que tener que convertir a cada organismo público en un organismo constitucional. Yo creo que los organismos deben permanecer dentro del poder ejecutivo y lo que debe hacer es hacerse más eficiente la gestión. O sea, simplificar, como hemos visto, los procedimientos. Un tema que para mí es fundamental y que se tiene que hacer es trabajar, como se ha mencionado, en ya generalizar el presupuesto por resultados. Y el presupuesto por resultados en el sentido de que cada funcionario público sepa que tiene unas metas que cumplir. No solamente la entidad, sino que cada funcionario público. Y que parte de sus metas que cumplir están en estar al servicio del ciudadano. Porque el Estado no está al servicio del ciudadano. Cuando mencionaba Luis Tadís que uno tiene que pagar impuestos con contador, tiene que ir al banco, es porque el Estado no está al servicio del ciudadano, sino nosotros al servicio del Estado. Entonces lo que tiene que estar es el Estado al servicio del ciudadano. Brindando los servicios oportunamente, estando donde debe estar el Estado, teniendo trámites simples y estando realmente dispuesto a servir al ciudadano y a cumplir su función. Y claro, si yo tengo un presupuesto por resultados donde cada funcionario va a ser medido en función de eso y va a ser en consecuencia evaluado, ascendido, remunerado, entonces va a tener incentivo para que efectivamente todas sus actividades, las propias y las institucionales, se dirijan a eso. Entonces yo creo que lo clave es que generalicemos el presupuesto por resultados y que enfoquemos ese presupuesto por resultados a que el Estado esté al servicio del ciudadano. Muy bien, Manuel Estela. Bueno, en primer lugar te voy a contestar y voy a tratar de sustentar por qué desde mi punto de vista estás en un profundo error. La razón de ser de la autonomía constitucional de SUNAT no es como la que puede reclamar otra institución como Indecopia o como cualquier otro regulador. Ahí hay un error de enfoque. En la economía de mercado hay dos bienes que son fundamentales para el éxito del crecimiento y el desarrollo que son el dinero y el impuesto. Y esos dos bienes tienen que administrarse bajo la mirada del bien común. Jamás pueden estar sometidos al interés privado. Aunque son los dos que tienen más tentación. El Banco Central del Perú, y aquí la historia, aclara mucho. Los problemas del presente se resolverán y tendremos un futuro distinto si conocemos la raíz de los problemas del presente que está en el pasado. El Banco Central nace igual que el SUNAT. O sea, sometido a una relativa autonomía y termina siendo capturado por la banca privada. Y va a ser la misión Temer en 1933 que dice, el dinero no puede ser administrado por un directorio en donde están en las tardes los banqueros que en las mañanas hacen su cálculo de la necesidad de crédito. ¿Ok? Con el impuesto. Pero quien reventó al Banco Central de Reserva fueron los gobiernos populistas. No fueron a los privados. No, no, espérate. Por favor. No, hay una crisis. La crisis de los años 30 es por una emisión excesiva por bancos privados. Ahora, hay una autonomía relativa que no era completa, ¿ok? Y que después va a ser vulnerada por los gobiernos populistas. O sea, ya no emites dinero, sino que yo te financio y te vendo bonos. Pero eso se corrige en la Constitución del 93. O sea, impecablemente. Ahora, en el caso del impuesto, el impuesto tiene que estar protegido de la influencia de operadores políticos y de grupos profesionales al servicio de intereses particulares. Y aquí no quiero entrar más. Entonces, SUNAT entra en una profunda crisis en el año 95. Del año 95 al 2000. Y termina con el asunto del RUC sensible, por poner un ejemplo. Bueno, y ¿cuál es esa crisis del aparato tributario peruano? Esto. Entraron operadores políticos e intereses privados, ¿no? Que tienen influencia sobre el sistema tributario peruano. Ahora, la tributación hay que tenerla como un triángulo. Yo digo, para resolver un problema, primero hay que entenderlo. O sea, si tú no lo entiendes, vas a estar como jugando squash en la noche con las luces apagadas y sin luna. La tributación es un triángulo que tiene tres vértices. El régimen tributario, el código y el sistema. Los tres tienen que estar balanceados y en línea. ¿Ok? Y eso es lo que se hizo en la SUNAT fundacional que hoy día todo el mundo añora. La SUNAT empieza a dañarse desde 1995 cuando le vuelven a quitar el régimen y el código. ¿Ok? Bueno, yo creo que el tema de la SUNAT es importante, pero no es lo único. Hay cosas que creo que hay que pensar también. Nosotros queremos, y quiero retomar lo que decía Milagros, y es que el Estado del Servicio del Ciudadano. Cuando tú le preguntas a un funcionario público para quien trabaja, te dice para el gobierno. Y en realidad él no trabaja para el gobierno, él trabaja para el pueblo, trabaja para los ciudadanos. Y eso es algo que tiene que meterse el ciudadano en la cabeza, el funcionario en la cabeza. ¿No es cierto? En esto nosotros queremos hacer un... revertir toda esta manera de pensar. Y para eso estamos comprando un satélite, proponemos comprar un satélite que permita tener una red de interoperabilidad de todo el sistema del Estado. Y con esto vamos a poder hacer un programa masivo de capacitación a los funcionarios del Estado en distintos temas. Igualmente, a través de eso vamos a crear redes sobre la educación, redes sobre la salud, redes sobre la justicia. En un programa anterior te estuve conversando sobre estos temas, que son redes de seguridad ciudadana. Hoy día no, no, cada cual anda por su cuenta. Entonces, esto que tú señalabas sobre el narcotráfico es totalmente correcto y en muchos temas, pero el tema es que hay que resolverlo. Nosotros creemos que esto es un aporte en esa dirección. Pero yo quisiera ir a otros temas. Nosotros estamos planteando crear un ministerio en la juventud y deporte, que el presidente García últimamente lo está ocupando. ¿Está planteando crear dos ministerios más? Dos en total. Dos en total, bueno, pues, pero ya se han creado dos. O sea, nosotros estamos planteando crear. Primero, el Ministerio de Innovación, Tecnológica y Ciencia. ¿Por qué? Porque si vamos a ir a un cambio de la matriz productiva, necesitamos invertir en tecnología. Y si no lo vamos a hacer, no podemos. Nos hemos fijado una meta. Tres puntos del producto mínimo para cuando terminemos el gobierno en la inversión pública y privada junta. Porque hoy día tampoco los privados invierten en tecnología. Entonces, ahí hay un tema fundamental que hacer. Y el segundo tema es el de la juventud y el deporte. ¿No es cierto? Los jóvenes, entre 15 y 29 años, son el 35% de la población. Los jóvenes necesitan un espacio que esté trabajando para ellos. Claro, 30 segundos porque ya no ganó el tiempo. No sé si hay algún comentario sobre los ministerios. Bueno, una primera respuesta a Manuel Estela es que yo entiendo que él conoce profundamente el tema de la tributación. Yo conozco profundamente el tema de la organización estatal. Y lo que puedo decirle es que la solución no está en convertir a los organismos de los organismos autónomos, sino en, como decía él, volver a la sunar de los inicios. O sea, eso es lo que tenemos que tener y esa es la posición nuestra. Creemos que para promover un tema no es necesario crear una entidad. Yo no voy a negar de inicio la creación de entidades, yo no voy a criticar. En principio, no es nuestra propuesta y no creemos que así se solucionen los temas. Creemos que un tema fundamental es el tema de la planificación, que el sistema de planificación, efectivamente hay un sistema de planificación que esté vinculado con el sistema de presupuesto por resultados, que es lo que en realidad no se ha desarrollado lamentablemente en la última década, a pesar de que se han creado entidades y se han creado el sistema. Y nosotros le daríamos prioridad a eso. Nosotros estaríamos en ese sentido reforzando ese plan y haciendo cinco planes macro-regionales. Porque este es un trabajo conjunto de los municipios, de las regiones y a nivel nacional, para también financiar conjuntamente todos estos planes. Bueno, no hemos podido hablar del tema de la centralización, porque lo que tenemos ahora no son verdaderas regiones, sino departamentos. ¿Vamos a ir alguna vez a verdaderas regiones? Claro, eso fracasó justamente en el gobierno de Alejandro Torredo, el intento que se hizo. ¿Vamos a ir a eso o no vamos a ir a eso? ¿Cómo? Esa es la otra pregunta. Pero Manuel, tenemos que tener 30 segundos para decir algo. 30 segundos, pues no le respondo. Plantear el retorno a la SUNAT fundacional sin autonomía constitucional es una utopía. Es la cuadratura del círculo. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Como señaló el señor Taiz, la presión tributaria es baja, es suficiente. Nosotros, una de nuestras ambiciosas metas es ganar cada año un punto del PBI. Si el PBI del Perú hoy día son 150.000 millones, cada año queremos ganar 1.500 millones de dólares. Ahora, eso lo vamos a hacer sin subir tasas. Con mayor eficiencia. Con mayor eficiencia. Con cameras ubicadas. Y eso lo vamos a destinar prioritariamente a mejorar los sueldos del capital humano, de la policía, los maestros, el personal médico y paramédicos del sector salud. Muy bien. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Gracias.